Un ex soldado identificado como Luis Antonio Rosales Suriano, de 25 años, fue asesinado en el cantón Concepción, en Cuscatlán. Según información policial, el ex militar fue atacado la noche del miércoles, pero su cuerpo fue encontrado hasta la mañana de este jueves por familiares. Rosales Suriano se encontraba de baja desde el pasado mes de diciembre de la 5ª Brigada de San Vicente. La PNC sospecha que el ataque pudieron haberlo cometido pandilleros del Barrio 18. Según información preliminar, el ex soldado había recibido amenazas por su condición de militar.